bueno bienvenidos a un vídeo más con mi persona este es Ribonía por los que son nuevos y los que ya me conocen pues ya saben que estamos siempre compartiendo la información valiosa y técnico a técnico y hoy día les traigo para mostrar el manómetro A2L para el refrigerante este R32 que es el que más se va a usar en los equipos y les quiero compartir entonces y vean ah me equivoqué es el del 410 es que no hay diferencia a eso es lo que quiero llegar veanlo 410 este está nuevo eso sí lo compré hoy entonces pero 410 y este A2L digamos en la parte de herramientas el manómetro sí es lo único que yo digo que este hay por los valores nada más pero de prevención para para este que no haya este explosión pues el 410 ya es el bronce el bronce cuando se aprieta no genera la chispa por eso los cuando se va a trabajar con gas en comercial y se van a apretar este tiene que tener uno conexiones bronce entonces eso es otro tema pero lo que quiero decir yo que este bronce con plástico y gomas entonces lo mismo es el uno con el otro pero necesitamos tener las lecturas así que miren lo idéntico no hay diferencia solamente las lecturas que vamos a ver la diferencia de presiones por ejemplo el r32 que es el que lo más que vamos a trabajar 40 grados de saturación es equivalente a 120 este aquí un aproximado porque estamos en el análogo entonces 120 y el 410 40 grados de saturación cuántos PSI a 118 115 más o menos se ve en el manómetro anólogo en realidad no hay mucha diferencia si eso es lo que nos han dicho la tabla porque esta es la pt charge el 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 manómetro es realmente es la pt charge entonces como ellos lo han hecho vamos a darle un poquito más arribita porque porque no se parezca al 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 410 pero está yo diría que el mismo pero si en lo que es la herramienta lo del resto los demás para todos debemos de cargar este lo que es la recovery este todo lo que exige a este es lo que quiero llegar en esto en alguna emergencia no que estoy diciendo que lo podamos usar en alguna emergencia ahí ustedes dirán pero por 34 PSI y es el mismo material yo desarmé de acá para ver si los sellos eran especiales y lo voy a mostrar después lo voy a desarmar no no hay diferencia entonces no hay diferencia en uno al otro después lo voy a desarmar para hacer otro vídeo entonces no hay diferencia en el manómetro solamente las lecturas porque es lo conveniente de tenerlo porque vamos a ver eso ya hoy en día eso es lo conveniente que tenemos que cargar porque ya el otro el r452b que es el otro que trae que se los muestro el color verde representa el r32 el color verde ok entonces el r32 es el color verde el color azul es el 454b vamos a ver a 40 cuánto es eso está 40 grados está aproximadamente 108 PSI eso tiene un poquito más de diferencia por esa razón es que bueno que lo carguemos porque tenemos que tener vamos a trabajar con un refrigerante y si a todo eso es lo que quiero llegar al punto de vista alguna emergencia si el r33 lo puedo usar ahí de esta decida porque el material es el mismo la verdad no hay diferencia que alguien me diga a mí que los materiales son diferentes no no hay diferencia para nada la lectura interna si trae los referentes modernos sí pero el r32 está casi idéntica la presión casi idéntica eso no va no va a afectarle una emergencia si se puede usar por una emergencia una emergencia ahora bien la herramienta con esto no es para que lo hagan sino que aquí viene el tip para todos porque todos me han estado diciendo jenri qué opina usted acerca de este cambio este puro negocio y todo aquí viene mi punto de vista como una persona guiándola guiándolos dándole los mejores consejos los mejores tips estado en el sistema de educación y el deber es enseñar lo correcto y hago lo correcto lo siguiente es lo que viene estamos en un país de leyes que eso genera dinero a favor y en contra genera beneficio y problemas si usted tiene una certificación para A2L o no la tiene quien la tiene tiene más problemas a la hora de tener un problema porque tiene una certificación y no está haciendo lo correcto le cae todo el peso de la ley entonces no lo compliquemos vámonos adaptando que eso es lo que lo va a tocar incluyendo mi persona este yo hice mi primer día trabajando con la con el referente este r32 primer día entonces por lo quiero compartir si vi bastante bastante eficiencia eso sí y bastante eficiencia menos referente en el sistema más eficiente bien rápido vi la 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 los los cambios drásticos de temperaturas si vivas vi eficiencia vi la eficiencia entonces pero en presiones no vi mucha diferencia ahí sí le digo no vi diferencia el proceso sí siempre usamos el proceso nitrógeno todo el tiempo nosotros usamos nitrógeno ese es el consejo para todo aquí es donde viene el punto de vista para lo que se vuelve un problema el problema el hay que tomar los todos los métodos de seguridad el problema se vuelve para las personas que no hacen el método desde antes correcto esa gente va a sentir la diferencia nosotros hoy día no sentimos diferencia presurizamos una hora presurizado esta le dimos más porque requerimiento entonces y 600 PSI entonces ese requerimiento y tiene que marcar uno que presurizó esas líneas a 600 PSI lo dice el libro que debemos de tenerlo y marcar que presurizamos y certificamos que ya tenemos la 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 certificación a 12 le doy bien el compromiso tenemos que decir que ya certificamos que esas líneas pueden estar para ese sistema rehusarlas porque no va a haber una fuga entonces ahí es donde viene no lo compliquemos adaptémonos porque eso es lo que hay eso es lo que viene en vámonos este haciendo de los tenemos todavía hasta el hasta el inicio de año tenemos varios meses para comenzar ya comprando la herramienta y lo otro es que por ejemplo mi compañero y socio este que trabaja conmigo él tiene fuel piece vacuum pump y este y recovery machine las millas son este hillmer y este y jv no son este compatibles para eso entonces la de él chequearon el serial y todo dice que si son compatibles entonces vamos a llamar para confirmar eso y aparte de una amistad de él también que tienen ese mismo sistema de recuperación le dijeron que sí que que son compatibles entonces yo voy a llamar le voy a estar compartiendo información voy a llamar a fuel piece para ver que esos modelos y esas series estén y si ustedes tienen eso pues únicamente ya no tienen que gastar como decía en el caso mío no me va a tocar comprar casi todo porque no está actualizado solamente los inalámbricos son los únicos que de fuel piece que tengo que nada más este bueno eso no tengo que ser actualizaciones porque lo tiene agregado pero los que tienen fuel piece sólo necesitan hacerle el update conectado a la computadora y ya carga la información nueva pero los recoveries y los vacuum pumps a ciertas series ya estaba fuel piece preparado para eso entonces no tienen que hacer ningún gasto adicional entonces pero volviendo al manómetro no hay a diferencia entonces el mismo material él solamente las lecturas son las que cambian una pequeñez entonces y las mangueras que están vendiendo son para poca pérdida son las que tienen este el el release que tiene que presionar el el trader bar el core para que salga refrigerante mientras de eso no sale nada y cuando se desconectan no tienen este pérdida esa es la única diferencia que eso sí han estado este siempre para el 4 días con lo que la diferencia que ahora están vendiendo unas que son color negro y marcadas con los colores amarillo rojo y azul con lo que corresponde a cada a cada línea pero en el resto sí el procedimiento es el que el que hace la diferencia de que las personas que no lo han estado haciendo bien los técnicos que no han estado haciendo el proceso correctamente son los que van a sentir la diferencia pero el resto del trabajo sigue igual no ha habido diferencia hay que presurizar el mismo tiempo que se ha hecho hay que usar nitrógeno cuando se esté este este soldando lo que sí se va a volver un poquito más este que yo he venido recomendando y esa es la recomendación la voy a dar es cuando vamos a desoldar un compresor existente que ya di en unos videos anteriores como el proceso que nosotros hacemos ese proceso va a ayudar muy bien cuando venga el día del futuro que tengamos que reemplazar un compresor ese compresor se le va a quedar siempre el refrigerante atrapado con el aceite entonces yo siempre recomiendo que cuando tenemos un compresor hay que hacer vacío luego volverle a romperlo con nitrógeno unas dos veces para que no quede nada saquemos el refrigerante hervido con el vacío entonces eso aplicaría bien para esto porque si es un poquito inflamable hay que tener seguridad y así que eso es lo que les quería compartir no hay diferencia los dos iguales y los precios igual también eso es lo bueno no estaba caro pues estaban igual así que eso es lo que tenemos con el a2l y 410 nada de diferencia solo más manómetros en el carro hace todo así que los vemos cuídense bendiciones nada de diferencia nada de diferencia